Vamos con el último día, o los días 21, 22, 23 y 24. Empezaremos por la casilla 12. Accesorio de moneda. Semejante casilla para un accesorio, la verdad. Continuaremos con la 16. Y nos toca una bomba, que no sé si cuenta como accesorio o personaje. Y luego nos tocaría la 23, casilla 23. Otro accesorio de estrella. Y por último, la casilla 21. Nos tocaría... Este es el resultado de hoy. Y este es el resultado de hoy. Y el resultado global, total, de todo el calendario de Adviento. Espero que os haya gustado.